Exfutbolista pasará el resto de su vida tras las rejas. El tribunal de femicidio de Xela condena a 66 años y 8 meses de prisión al exfutbolista Emerson Marroquín tras el hallado culpable del femicidio de la poetisa quetzalteca Gabriela Barrios y del intento de femicidio de Orba Lili López, madre de Gabriela. Esta tarde se registra un ataque armado en contra de un hombre, quien fallece por sus múltiples impactos de bala. El hecho ocurre en el Parque Benito Juárez, zona 3 de Xela. La Policía Municipal de Tránsito de Quetzaltenango, PMTQ y la Policía Nacional Civil, PNC, detienen al conductor del vehículo blanco tras colisionar con una motocicleta de un elemento de la PMTQ en la cuarta calle y 14 avenida de la zona 3 de Xela. Según las autoridades, el automovilista y su acompañante se encontraban bajo los efectos de licor. RENAP destituye a trabajadores en el lado de modificar datos de DPI. El Registro Nacional de las Personas, RENAP, informó este miércoles que destituyó a uno de sus trabajadores en el lado de modificar datos del documento personal de identificación de PI. El trabajador fue identificado como Pablo Esteban Funes Maldonado, quien ayer fue detenido luego de allanamientos realizados por el Ministerio Público y por la Policía Nacional Civil. El RENAP se ha constituido como creyente adhesivo ante los órganos jurisdiccionales en el desarrollo de las investigaciones de este caso y reitera su compromiso de cero tolerancia a la corrupción dentro de la Constitución, indicaron en un comunicado. Casos de tuberculosis en pacientes pediátricos El Centro de Atención Permanente CAP de Quetzaltenango ha dado a conocer que en lo que va desde 2022 se han reportado cuatro casos de menores con tuberculosis entre las edades de los 4 a los 11 años, la mayoría de estos registrados en la cabecera departamental de Quetzaltenango. La portada es nocturna de este martes 21 de septiembre de 2022, Emerson Marroquín, condenado a 24.000 días de cárcel, hallado culpable de la muerte de Gabriela Barrios. El exfutbolista es sentenciado hoy a 66 años y 8 meses de prisión por este delito. Además, en Noticia del Día, otro ataque en Parque de Zona 3 de Xela.